¡Aquí está! ¡Fuentecita! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Así! ¡Ese es el marco de la sede y la paisanita! ¡Porque te quiero con la sede! ¡Eres dos nos hemos venido! ¡A la mano de Juanitaño! ¡A la mano de Juanita! ¡Eres dos nos hemos venido! ¡Ese es el marco de la vida! ¡Eres dos nos hemos venido! ¡Fuentecita! 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 ¡ifiクrá! ¡Viva! 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 La rima de la vida Así no me importa el cariño, cuando hay ocasión se amará La rima de la puta, cuando hay ocasión se amará La familia es dinosa, arriba la familia es dinosa Con la bendecida, con la bendecida Y saludos para la duración, para la aventura Y para su rara amigo Cayetano Y su orquesta para los últimos ¡Bienvenidos! 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 Ahí ¡Y barrel de que de su se Con la familia vía! ¡Hora! Muérete, 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 así de la cintura en las ligaciones de la nación y vende Sisters de apoyo Rosa, Rosa, Rosa Amado ¡Vamos! 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 ¡Vamos amigos, amigos! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Alecina Poligante! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Sí señor! ¡Alecina Poligante! 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 ¿Qué pasó? ¿A dónde se suele? ¿Dónde estará? Si alguien se ha ido a vivir para lograr un hombre ¿Qué pasó? ¿A dónde se suele? ¿Dónde estará? Y lo que lleven los celulares en la mano, levanta los celulares arriba y dice ¡¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde estará? ¿Cómo, cómo, 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 cómo tiene anype體 no le dame a la mujer no le dame a la sol no le dame a la sol y siempre goza y así va hermano y así va hermano ahora para la mujer sin grata pues ayer se fue en los cariños no habrá hablado del cariño sincero que te digo ahora entró una llamada un mensajito un mensajito un mensajito aquí están las mujeres un día te dicen sí y el otro no ¡Abriva los brazos! ¡Abriva los brazos! ¡Abriva los brazos! ¡Te anso! ¡Te anso! ¡Te anso! ¡Abriva las leyes ¡Tomas, rec clásicas! ¡Aaah! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡¿Uno qué servicio de lo que te supoirá? ¡Adiós! ¡Eso es engraxado! ¡Heado el amor! ¡Eh! ¡Eso es marxado! 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 Ella no irá más 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 Así son todas Ella no irá más Ella no irá más Ella es ик Ella em很lection Ella emenoraved I was maquillada A ha Ella em tanta Flower Báñate, 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 báñate unboxing兩 it have declared a Bombe tes cositas, bombe tes cositas, bombe tes compete a su metalita, bombe tes cintura農地 Tomate tes cositas, bónate su cintura away ¡Luna febesita, la febesita! ¡Luna febesita, la febesita! ¡La familia de los barrios! ¡La familia de Mendoza! ¡Puesamos las cervezas! ¡Rigo Vanti! bailando,augeando, bailando,... ¡Cantantantito! ¡Gracias conmigo! muy bonito Da decirme a mi De costadito, de costadito De costadito, de costadito Que caldamiento, que rabia, niño Y a costadito, de costadito Lourdes a salida Hey, hey, Lourdes a salida Hey, hey, Lourdes a salida Arriba Guadalimayo Arriba Guadalimayo Arriba Guadalimayo Arriba Guadalimayo Arriba Guadalimayo ¡Súper de forma! Arriba Guadalimayo Arriba Guadalimayo Arriba Guadalimayo Y mira como van a ser mujeres Y mira como van a ser mujeres Y mira como van a ser mujeres Y yo te hice mujer Yo solo te engañó Y se donde tu vida No te olvidar de amor Y yo te hice mujer Yo solo te engañó Y se donde a ti No te olvidar de amor Y mira como van a ser mujeres Salud, 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 salud Salud, 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 salud Vájate así y así Vájate así Y ahora Amiga, aquella no reciben esa hora Y los brazos arriba. 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 ¡Hola! ¡Hola! ¿Y dónde está la machina más anelete? La machina más anelete no nos pasó a salida La machina más anelete no nos pasó a salida La machina más anelete no nos pasó a salida ¡Hola! Si un día me vuelves a casa Si un día me quedan más anelete La culpa es serás tú Si un día me vuelves a casa Si un día me quedan más anelete La culpa es serás tú Culpante, culpante, culpante Culpante, culpante Por nadie me ha amado Culpante, culpante Por nadie me ha amado Culpante, culpante Por nadie me ha amado ¡Hola! Y arriba la chena, dice Y la chena, chena, sal arriba Y la chena, chena, sal arriba Y la chena, chena, sal arriba ¡Hola! Culpante Culpante, culpante Toma, culpante Toma, culpante Toma, culpante Toma, culpante ¡Se empieza! ¡Salud! Le hice una promesa a María Tantina Tal vez no lo recuerdo, te escucha me encantará Le hice una promesa a María Tantina Tal vez no lo recuerdo, te escucha me encantará Eres tú la mujer de mí Sin tu amor, mi vida no va a pasar Eres tú la mujer de mí Sin tu amor, mi vida no va a pasar Le salen Y arriba lo reciben saber Vino corazón, arriba Vino corazón, arriba Vino corazón, arriba Vale Rival Vale Rival Vale Rival Otor, Angelo, Angelo, Amessi, Yair, Carlos, Yon, arriba de la alegría. ¿Cómo dice? Todas las mañanas, salgo a trabajar, y en una semana, me pongo a tomar. ¿Dónde está la gente trabajadora? Levanta los brazos. Todas las mañanas, salgo a trabajar, y en una semana, me pongo a tomar. ¡Salud a todos! ¡Salud a todos! No tengo a nadie a quien mantener, no soy casado, soy bello, no soy. ¡Salud a todos! ¡Salud a todos! ¡Salud a todos, dicen! No tengo a nadie a quien mantener, no soy casado, soy bello, no soy casado, soy bello. ¡Ah! Yo me pregunto, ¿se cansaron y hay algo? ¡Arriba los brazos, entonces! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Luca, sol, salida! ¡Luca, sol, salida! ¡Luca, sol, salida! Ya se marchó, ya se marchó Me fue para mí, me fue para mí Deja que se vaya, que se vaya esa garzura Otra manera, mejor para mí, mejor para mí Y ahora le cantamos a los adorados Siempre llorando, empezando Siempre gozando, nosotros El soltero ¿Dónde están los solterinos? ¡Arriba! Siempre sufriendo, siempre salgo Siempre gozando, en el soltero A ver, yo pregunto, ¿dónde están los solteros y solteras? ¡Arriba! 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 Los hombres o las mujeres, los hombres o las mujeres... ¡Quién se más va! Quién se más va! ¡Quién se más va! ¡Quién se más va! A! Ha! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, Putina! ¡Sas, asas, chacap a Asia kapita! ¡Sas, asas, chacap a Asia kapita! ¡Sas, asas, chacap a Asia kapita! ¡Yo, Aldeus! ¡Oi, Aldeus! oiremos para más campeón ¡Fuerza, vuelta, vueltasita! ¡Fuerza, vuelta, vueltasita! ¡Fuerza, vuelta, vueltasita! ¡Oé la anotada! ¡Fueltas! ¡Y las chicas! ¡No quién sabe la curación! ¡Arriba la glácea, arriba la glácea, arriba la glácea! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Y ahora vamos a demostrar! ¡En esta noche, el marimayo! ¿Quiénes son más tramosos? ¡Los hombres o las mujeres? ¿Quiénes son más tramosos? ¡Oye! ¡Los hombres son más tramosos! ¡Por el mundo de las mujeres tramosas! ¡Y arriba o no son! ¡Locas no salidas! 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 Tú también vienes tú tranquila, tú también vienes tú tranquila, tú también vienes tú tranquila. ¡Golote! 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 Y si en mi casa no me comprende con mi para mí, por qué decompe? Y si en mi casa no me comprende con mi para mí, por qué decompe? ¡Golote! ¡Arriba la mujer! ¡Arriba la mujer! ¡Las de tan chicas que no son traposas! ¡Golotea! ¡Jugueres arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Mujeres arriba! Música Música ¡Adiós! 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 ¡Bailándote! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Erin! ¡Ya no dénace el río más abrazo, como veamos, así porque el suelo Mateo 5, ¡Ahí! ¡Ahí ¡Ahí! ¡Ahí ¡Ahí! 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 ¡Adiós! ¡ rozando! ¡Ahí! ¡Eh! ¡Sí! ¡Y ahora! ¡Sanón, salud! ¡Encolinaros señales, cabezas! ¡En solidaria gente hermosa! ¡Que nos acompañe en este berço! ¡Sí, Vani, ahora sí! ¡Dime! Noé... ¿Dónde está Noé Espinosa Beramendi? ¡Cumpleño! ¡Muchas felicidades para ti, amigo mío! Ahí está el brillante capitán de Guadimayo, qué bonito. ¿Cuántos se han venido a ver de los pueblos aledaños? No conozco mucho por aquí. La gente que se ha venido de repente de Chavín, de San Marcos. Ah, ya, claro que sí. A ver, vamos a ver. Gracias por... Caña para Ana Silva, para La Negra, para Tiara, la Michota y para Shelly. Saludos también para la gente bonita de Cochao. ¿Dónde está la gente de Cochao? ¿Está por aquí o no? Acá, al centro. ¿Qué tal se están comportando la gente de Machac, por supuesto? Arriba la gente de Machac, también para la gente de Huixín. Ahí está, nuestros amigos de Nuevo Progreso. La gente de Chichucancha, también, por supuesto, está presente en esta noche. Y la gente de Uchuguayta. Y bien, y la gente de este bonito pueblo, la gente de Guadimayo. A ver, ¿dónde está la gente de Guadimayo? Arriba los brazos. Salud, salud. Vamos a continuar con la música, Antonio Gerardo. Salud, salud. Por ahí está la gente de Guadimamba, también que se han venido. Los amigos Junior Domi. Los amigos de Guadimamba. Un saludo grande para ustedes. La gente de Guadimayo, también ha llegado la gente de Guadimayo, la familia Ortiz. Un saludo para ustedes. Un saludo para Alarcú, Árabo, Gilberto. Y para Lucita Espinosa, Beramendi. La gente brava de Arrancas. Ahí está, un abrazo para ustedes. Un saludo muy especial. Ahí está la gente de Arrancas. Ajá, por ahí está el saludo. Para los hermanos Curi. Nos dicen por ahí, están los hermanos Curi. Pobrecito fuerte para ellos. Vamos ahí, wey, copu. Salud, hombre. Salud, salud. Salud para la familia Guerra. Esto es Guerra. Vamos a continuar con más éxitos. La gente de Caraguayón está aquí en presente. La familia Ramírez. La gente de Caraguayón. Un abrazo. Hemos tenido el gusto también de llegar a Caraguayón. Es súper brillante. Adelante. Hemos llegado a Aguari. Hemos llegado también a Chaví. A Aguari, Pampa. ¿A dónde más? A tantos pueblos. El hermoso Callejón de Conchucos. Seguimos bailando. Seguimos bailando. El hermoso Callejón de Conchucos. El hermoso Callejón de Conchucos. Muchas gracias. Así, así, así Vamos a volar, vamos a volar Vamos a volar Vamos a volar Vían todas formas Vamos a volar ¿Qué dice la mujer? Corre la mujer de la mujer ¡Eh! 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 ¡Sígueme, sígueme, sígueme! ¡Bailamos, está! ¡Diguiente, Orimayo! ¡Oh! ¡Arriba la bracita, salga la malita! ¡Túrbel! ¡Llegó tus conquistas! ¡Oye! ¡Para la familia Laguna! ¡Aguaribayo! ¡Bujú! ¡Aguaribayo! ¡Aguaribayo! ¡Bujú! ¡Roberto Pico! ¡Para Orlando Lagas! ¡El otro tío! ¡Aguaribeme! ¡León Chávez! ¡Para Dios Espinoza! ¡Uno! ¡No! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 La vida te va a rogar Espera el tiempo pasar Ahora no te robaré Espera el tiempo pasar Ahora no te robaré Ahora yo tengo otra Una mujer que sí me quiere de verdad Ella es mejor, mejor, no como tú No como tú, maravilloso Ahora yo tengo otra Una solterita, chiquitita Ella es mejor, mejor, no como tú Los besos de tu feliz Como tu amor no sonríe Atengo besitos Yo los olvidé Paísas de tu feliz Como tu amor no sonríe ¡Ajá! Vamos ahí Toma que toma que toma Hace tiempo estaba suriza independiente de ti Pero ahora ya no te voy a rogar más Ahora tengo otros pensamientos ¡Ay! ¡Lunes para la marcha más alegre! ¡Lunes para la marcha más alegre! ¡Ey! ¡Lunes para la marcha menos! ¡Ey! ¡Lunes para la marcha! ¡Lunes para la marcha menos! ¡Ey! ¡Ey! Y para enseñar ¡Salud! ¡Brillemos por la que se va! ¿Qué cosa te habrás creído? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa crees tú? Que toda la vida te iba a rogar A ti, a ti, a ti ¡Oye! ¿Qué cosa que habrás creído? Ni que fueras la única Oye, mujer Que toda la vida te iba a rogar Habiendo tantas mejores que tú Eso era el tiempo pasado Ahora no te rogaré Ya se acabó, ya se terminó Único final Eso era el tiempo pasado Ahora no te rogaré Porque ahora conocí otra mujer Ahora yo tengo otra Una más bonita Más preciosa Ella es mejor, mejor, no como tú Ella sí sabe hacer de todo Ya sabes Ahora yo tengo otra Una más y bolita Ella es mejor, mejor, no como tú Yo como tú Fiestera, borracha Los besos que tú me diste Como otro amor los olvidé Ella besa mucho mejor que tú Las noches que tú me diste Como otro amor los olvidé Ella sí me hace ver las estrellas Ahora Desde aquí no vuelvas más Porque ya tengo otro amor Ella es mejor, mejor, no como tú Desde aquí no vuelvas más Porque ya tengo otro amor Ella es mejor, mejor que tú Ella es mejor, mejor, no como tú ¡Baja! 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 ¡El Moriballo! ¡Baja! ¡Y va a dejar la machita mazalera de allá al fondo! ¡Besos arriba! ¡La machita mazalera! ¡Y va a la familia Macevedo! ¡Vete a la familia CEDERO! ¡Muere! 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 ¡Baja! ¡Gosa, rosa! ¡Cerveza! ¡Brinda torrida! ¡Mucha guitarra! ¡Muere! ¡Muere! ¡Ey! 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 ¡Los hermanos espinosos de Argentina! Y arriba los campeones de la familia Espinoza de la Venti. Y arriba los campeones de la familia Espinoza de la Venti. Y arriba los campeones de la familia Espinoza de la Venti. Y arriba los campeones de la familia Espinoza de la Venti. Y arriba los campeones de la familia Espinoza de la Venti. Y arriba los campeones de la familia Espinoza de la Venti. No porque te quiero, no porque te abro, te hacen de roda Si me hagan la gana, si me hagan la gana, no me gusta roda Si me hagan la gana, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí Un abrazo para arriba. 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 Ya no eres la misma, ya no eres igual Eres interesada, te gusta el dinero Si el corazón no se toca, algún día no parará Eres interesada, te gusta el dinero Si el corazón no se toca, algún día no parará Arriba los bracitos, arriba los bracitos Eso, 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 eso ¡Sashie! ¡Hey! ¡Fuentecita, fuentecita, fuentecita! Ahora sí Quiero ver, quiero ver, quiero ver Quien se apetea mejor ¿Los hombres o las mujeres? Los hombres o las mujeres ¡Vamos allí, vamos allí, vamos allí! ¡Vamos allí! ¡Vamos allí! Mira como va a bailar la mujer Mira como va a pasar la mujer Mira como va a bailar la mujer Mira como va a bailar la mujer La mujer, la mujer, la mujer Vamos a parar Así, así Así, así Así y así O sea, así ¡Arriba! 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 ¡Vamos a hacer las músicas de la chiquita! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Y ahora! Por ahí nos pidieron el Mitch White a San Antonio Penero, vamos a complacer a nuestro público ¡A pedido de público! ¡Atención, señor! ¡Fuerte al Alcón, por favor, al escenario! Para solucionar con el siguiente artista ¡Fuerte al Alcón! ¡Atención, señor! ¡Fuerte al Alcón! ¡Fuerte al Alcón! ¡Fuerte al Alcón! ¡Fuerte al Alcón! y más que no por ella, porque no por aquí, y más que no por allá. ¡Ey! 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 ¡Uy! ¡Ey! 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 ¡Gracias! ¡Ribandas! ¡Panayiqui! ¡Y para Dios! ¡Dónde están las familias de San Rafael Rubina! ¡Una montecita y otra montecita! ¡Una montecita y otra montecita! ¡Y los amigos aceleró! ¡Acceder, acceder, acceder! ¡Tomando, accediendo, tomando, gritando, gritando, gritando! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, 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 eso ¡Ey! 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 ¡Sí! Seguimos, seguimos bailando señores, vamos a seguir. Y ahora... Sí, arriba brillante. ¡Ey! ¡Oh! ¡La mente a la boca! ¡Así! ¡Savote cadea! ¡Jaba a este marido! ¡Ey! ¡No en favor, caj и le regalamos! ¡N dejo, caj, y le regalamos! ¡Así! ¡Ya venga! ¡Sек, patatea! ¡Sec, patatea! ¡Samp, patatea! Se matará! Se matará! Se matará! Pa' le da feliz! Pa' le da feliz! Pa' le da cómica! ¡Todo ahí! ¡Tesquilosa! ¡Hey! ¡Qué chiquita! ¡La venta, la venta! ¡Así! ¡Vamos a ir ahora! 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 ¡Vamos! 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 ¡Sí, amor, mi amor! ¡Ey, amor, mi amor! ¡Ey, ay! ¡Ey, ay! ¡Ey, amor, mi amor! ¡Sí, sí, súper brillantes! Para bailar Ya se viene la tierra por el castillo ¡Ya, no, súper brillantes! Con esta carreta, por si está ya lo vamos ¡Gracias a la gente! ¡Gracias a la gente! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡La gente de Guadalho! ¡Guadalho, guadalho, guadalho! ¡Guanas, miro, salero! ¡Guanas, muéngase! 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 Bailando, 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 gozando de nuevo Así, 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 así Que bonita, que bonita, que bonita, que bonita ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay,